Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En No Way Home pudimos ver casi a los seis siniestros y más pronto que tarde en Morbius tenemos indicios de que habrá otro grupo de seis siniestros, los cuales serán liderados por el buitre, el cual ya ha reclutado a Morbius y es aquí donde surge la pregunta ¿Quiénes son los cuatro siniestros que faltan? Empezando por los candidatos, Venom está en el mismo universo que Morbius y con un actor como Tom Hardy es muy obvio que estará en este equipo, además que él ya quiere conocer a Spider-Man por lo visto en la escena post créditos de No Way Home. La película de Craven actualmente está siendo filmada y tendrá como villano a su hermano el camaleón, si bien creo que Craven sería el cuarto siniestro del grupo, habrá que ver cómo desarrollan al camaleón si es que no muere, reemplazando al camaleón podría estar Shocker, el cual podría ser una variante del universo de Morbius, el cual podría tener un traje como el descartado de Homecoming, como el de esta figura básica o tomando inspiración ya sea de los cómics o de otros medios y terminando con el posible sexto siniestro hay tres opciones, el escorpión el cual también fue introducido en la película de Homecoming, el cual tiene un muy buen actor interpretándolo que es Michael Mando, el cual es muy recordado por Far Cry 3 y este personaje podría ser una vez más justificado como una versión del multiverso. Y este es el candidato más probable a sexto siniestro, otro candidato con menos probabilidad sería Misterio y es que no creo que Sony no quiera tomar al personaje para el grupo, sino que Marvel Studios se estaría guardando a Misterio, ya que en No Way Home hay un arte conceptual de Misterio contra Doctor Strange, así que parece ser que este villano solo será utilizado por Marvel. Ok, este vídeo lo estaba editando desde hace días y de repente llegó la CinemaCon y Sony nos sorprendió con algo muy extraño. En las malas noticias quedaría esperar a que lo cancelen o que no sea una broma. Y en las buenas noticias quedaría desearle lo mejor tanto a Sony como al actor, ya que al parecer esta decisión viene a raíz de su interpretación en Bullet Train, una película protagonizada por Brad Pitt y dirigida por el mismo director de Venom 1, así que al parecer estará buena. Y volviendo a la película protagonizada por Bad Bunny, lo intrigante sería si este proyecto conduciría directamente a los futuros seis siniestros que Sony está formando. Así que habrá que esperar más noticias acerca de este proyecto, que se estrenará en enero de 2024.